1037 es el dial, exclusiva es la radio A ver que bailando es que si quieras Esta noche en el salier que te encontré un mazo Sale palmecho en la pista y tírate un paso Tírate, dale tírate un paso Tírate, dale tírate un paso Tírate, dale tírate un paso Máparano tírate un paso Tomate en vos, váyate en vos No te quites, dale Coge en vos, pum 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 Tomate en vos, váyate en vos No te quites, dale No te quites, dale Te da media vuelta para que todas te toquen, toquen Si es lo que tú quieres esta noche Que te tomen la cinturita, la toque, toque Big Apple Voy 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 Recién se volve la previa Remarica tomo todo lo que venga No me importa una jeep, no me importa una mierda Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quiera Y digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqueo un tema y están todos desquiciao Los chajos coronados y la miente de picao Se anda diciendo al que manzana está pegado Y digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqueo un tema y están todos desquiciao Los chajos coronados y la miente de picao Se anda diciendo al que manzana está pegado Pero bien sencillo, pero bien pillo Con mi voz de borracho, las guachas van hasta el piso Yo estoy sin compromiso y como siempre estoy activo Un alto que se me pega porque sabe que el perreo se hace duro Sin disimulo, tirando los pasos prohibidos o seguros Acá que no baila que se quede viendo el bruno Y si no hay jugo se toma apuro Y nos damos del pico, pico, pico Quedamos acá al pingo, pingo, pingo Me bailo changuito, to, 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 to Bailando pegadito, to, 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 to Me escapé de mi mujer Y los totos me empezaron a llover, mami Perreando en la paris contra la paris Mami eso te queda bien, más tarde ¿qué vas a hacer? Perreando en la paris contra la paris Te, 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 te lo doy, te lo doy En el te lo, te lo, te lo, te lo doy Mami te, 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 te lo doy, te lo doy En el te lo, te lo, te lo, te lo doy Me gusta que a la música recúpenlo Mami te pegao' al aparto Bájate, bájate, bájate B Torah es el destangue Mirá las lakûachas peligrosas Ella sacude sabe cómo es la cosa Cuando baila menea sacude la cadera, la nena se pone peligrosa Y tiene tra, tra, tra por detrás Todas las solteras se ponen a bailar Todas las solteras se ponen a bailar Esto es para los solteros que salen de lunes a lunes Su movimiento de cadera es seguro Esas fer me deja con ganas de tou Ay, esa madre me gusta como lo hace Cuando el gallo mueve es路 Su movimiento de cadera es seguro Esas fer me deja con ganas de tou Gana de tou Gana de tou ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero ver entre humo y el gol, nalgas retumpando, nalgas retumpando. Yo quiero ver entre humo y el gol, gol, gol. Vengo en modo árabe, para que las pus y lo bailen de revés. Quiero que retumben las nalgas a los duars. Quiero las botellas al aire, otra vez para verte contra la pared. Árabe, para que las pus y lo bailen de revés. Quiero que retumben las nalgas a los duars. Quiero las botellas al aire, otra vez para verte contra la pared. Llegué como un jenker, gastando los cheques. Basté del deportivo y ando con un femenco. Ella tiene actitud, fuma y bebe Grey Goose. El vaso está violeta como un chicle de ubalú. La nota es del bowling, resultando con bling bling. Mi mamá y yo en los clinklin, las copas hacen chin chin. Tiene dando el click click, como sube una pick pick. La nena que va al gin gin y celebra el gin gin. Y a mi jay explotando cabina, ya retumba fuerte en la bocina. Se preparan las pop y las finas. La que rompen duro en la tarima. Llegamos los fiestero. Que le damos a la... Yo estoy loco, yo estoy loco. Ella tiene la nota y yo estoy loco, yo estoy loco. Oh, oh, paralo ahí, paralo ahí mi mundo. ¿Dónde están todas las mujeres solteras que levanten las manos? Porque esta noche de ustedes y esta canción también. Y dice así, guay. Esa mujer está soltera y quiere olvidar su pasado. Y sabe, sabe que hoy una propuesta. Ella tiene whisky, ron, tequila y a su ex me olvidó. Me baila de arriba, abajo y de abajo para arriba. Me ves allá. Ah, ah, ah. Porque soltera ya está. Ah, ah. Me baila de arriba, abajo y de abajo para arriba. Ah, ah. Porque soltera ya está. Hey, hey. Y dice así. Mueve todo tu cuerpo para adelante y para atrás. Mueve todo tu cuerpo para adelante y para atrás. Ah, ah. Porque está soltera y ella ya puede bailar. Porque está soltera y ella ya puede bañar. Esa mujer está soltera y quiere olvidar su pasado. Y sabe, sabe que hoy una propuesta. Ella tiene whisky, ron, tequila y a su ex me olvidó. Me baila de arriba, abajo y de abajo para arriba. Hey, mami. Estaba todo tranqui. Pero pusieron RK punky. Callo el WP. Brrr, tu papi. Hey. No te asusten. Me enamoré de Julieta Romina. Si cocina como Camina. Me encantaría que fuera mi vecina. Mi caela es una asesina. Me mata besos y también me inyecta. La domovilio de Melanie. Siento el paquete y dijo que sí. La conocí en TikTok. Me salió en para ti. Para ti. Entonces para mí. Que al final de cuentas terminé la casa de Jami. Y le gusta a mi pinga para. Y le gusta a mi pinga para. Para. Tres. 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 Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Bata baja otra, tapa baja otra ¿Quién? Lo ha tratado de echar un palbo Ella te menea culo como Natia's Está borracha en la cuneta Sentiendo a posti se le sale una teta Ella te menea culo 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 Ella te menea culo, 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 culo. Hey, me enamoré de Julieta Romina, si cocina como Camina, me encantaría que fuera mi vecina. Mi caela es una asesina, me mata besos y también me inyecta la doblorida. Como un huido de Melanie, pintó el paquete y dijo que sí, la conocí en TikTok y me salió en para ti. Para ti, entonces para mí, que al final de cuentas terminé la casa de Jaffee. Y le gusta a mi pinga parar Y le gusta a mi pinga parar Parar 237 Instaluciva FM